Hola, hola, bienvenidos a la teoría del todo y fotónica topológica basada en cuerdas vocales de baldeán de mágico. Hoy tenemos matemáticas vorticiales. Hoy vamos a hablar de espirales, pero hoy no lo vamos a usar en módulo 9, sino en el 12. El 12, ese que usamos en el día a día, ese 12 de las manecillas de reloj, ese 12 de los meses que tiene el año. Y viendo decimos, ah, pero es que en la naturaleza nosotros utilizamos imanes. Se crea un anidamiento, un vórtice que va de arriba a abajo, de abajo a arriba, y creamos cosas. Esto, por ejemplo, esto ha sido creado por la naturaleza. Bueno, está aquí ya seco, pero ¿cómo se crean estas formas? ¿Cómo se crean estas estructuras? Y la teoría del todo de baldeán de mágico dice, con números, hay que saber las cualidades de los números. Esas cualidades que algunos, pues se están enterando ahora, pero que se saben desde hace más de 5.000 años. Pero es tabú, es hermético. No nos lo enseñan. Pero la teoría del todo de baldeán de mágico dice, todo para que esto se cree, para que esta materia se cree, tienen que haberse juntado dos vórtices, dos vórtices, ¿vale? Solo cuando se juntan, que uno gira en un sentido y el otro en otro, es cuando da lugar a la materia, lo que llamamos materia, es un anidamiento de estos sifotones. Y lo que vamos a aprender hoy es que una espiral va a ser el 11 y la otra espiral va a ser el 13. Por eso decimos, ¿quién es el bueno? El 11, el 13, no lo llegamos a entender. Decimos, no importa. Tiene que haber dos espirales y en la unión de los dos es cuando surge la vida. Es muy difícil de entender. Bueno, vamos a ver el dibujito que nos han puesto. Bueno, aquí estos, como lo llaman, es mapa de multiplicación de Tesla. Se creó el 12 del 12 del 12. Presuntamente del 12 del 12 de 1912. Es de Tesla, ¿por qué? Porque Tesla decía, si se conoce la magnificencia del 3, 6, 9... Eh, el 3, 6, 9, nosotros decimos, esta broca es el percutor. Clac, 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 clac. Es lo que le da vida. Si yo tengo el corazón, con la estructura, o lo creo con nuestro número, pero para que pulse, necesito el 3, el 6 y el 9. Pero, creemos que esto no es de Tesla, ¿vale? Es algo falso, sobre todo, pues, por la firma que pone. Esa firma, presuntamente, no es de Tesla, pero bueno, da igual. Lo que está claro es que los números no son de nadie y son de todos. Es el diseño, el diseño base con el que se diseñan ordenadores orgánicos como nosotros. Así que, viendo esto, decimos, a ver, el 2, el 2, el 2. Entonces, lo que nos dice es que el 2 es un doblador. ¿Es un doblador? Pues es fácil, 2 por 4, 8, sea lo que sea, te lo dobla. Pero te va a crear, te va a crear esta figura. El 2 te va a crear un hexágono, un hexágono. O la estrella de 6 puntas. La de 6. El 3. Pues bien, curioso, ¿no? El 3, la figura que nos va a dar, ¿vale? Va a ir de 4, 8, 12. La figura que nos va a dar el 3, perdona, va a ir del 3, 6, 9, 12. La figura que nos va a dar el 3 es un cuadrado. Es un cuadrado. Y siempre los vórtices van a ser 3, 6, 9, 3, 6, 9, 3, 6, 9. Es decir, el 3 es el que, pan, 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 es el que lo hace, que lata, ¿vale? Que vibre, que pulse. Sin 3 no hay vida. El 3 es el que le da vida. Te da pa, 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 3, 3, 3. Te da vida. ¿Qué más? Pues tenemos el 4. El 4, ¿qué nos va a dar? Interesante, el 4 no nos da. Nos da un triángulo, un triángulo. Ese triángulo que va de 4, 8, 12, eso, dale. Es un triángulo que rebota las posiciones, pero es un triángulo. El 6, ¿vale? El 6 lo que va a hacer es que vaya de arriba a abajo. Back, o sea, cambio, cambio. El 6 es cambio. Back and forth, back and forth. Arriba, abajo, arriba, abajo. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante y atrás, ¿vale? 6, cambio, cambio, cambio. 3, pulsar. 4, la base, el triángulo. 3, el cuadrado. ¿Qué más? Pues aquí tenemos estos dos, interesantísimos, ¿vale? El 5 y el 7. 5 y 7. El 5 me va a crear un anidamiento. Hacia adentro, ¿vale? ¿Vale? El 5. Y vemos esta estrella. Es la estrella de 5 puntas que nos aparece, pues, en las banderas. Lo que sí dice la estrella que se considera como buena. ¿Vale? La punta arriba. Eso es el 5. ¿Y cuál es el opuesto? El 5 va a ir counterclockwise. O sea, contrario a las agujas del reloj. ¿Vale? Las agujas del reloj. Pues así va a ir el 5. ¿Cuál va a ser el opuesto? El 7. El 7. Vemos que el 7, que es este, va a ser las dos puntas arriba. Y va según las agujas del reloj. Y esa es la figura del macho cabrío. ¿Vale? Esa es la figura de Satán. Ah, pero... Pues sí, hay que saber. El 5 y el 7. ¿Quién anula a quién? Pero cuando se juntan los dos. Bien. Pues tenemos luz, oscuridad, 5 y 7. Figuras opuestas. No simétricas. Es espejo, pero, como hay una pequeña diferencia entre el uno y el otro, esa diferencia, es lo que crea la tensión para que las cosas funcionen. Imagínate qué diseño. Quien haya diseñado estos ordenadores que somos nosotros, el universo, como siempre decimos, Dios, te lo has currado con cosas súper simples lo que es capaz de hacer. Y luego tenemos la más interesante porque nosotros lo repetimos muchísimo, ¿vale? El 11 y el 13. El 11 y el 13. El 11, top left, va a crear una espiral, una espiral y el 13 crea otra espiral, crea el otro vórtice y deben de juntarse. El 1 es espejo del otro, pero no son simétricos, es decir, hace que, eso como hacemos nosotros siempre decimos el hula ho y al haber el hula ho hace que no se caiga. Si yo pongo mi aro alrededor mío, me mueva como me mueva, se me va a caer. Tengo que aprender a hacer esto. 11, 13, 11, 13, 11, 13 y con la espiral del 11 y el 13 se va juntando en un sitio y en otro y el hula ho no se cae. ¿Vale? Tenemos el sol. Así que es importantísimo entender que el 11 va en cascada left hacia la izquierda y en círculos ¿vale? Alrededor del sistema y crean esa espiral y el 13 pues es el espejo del 11 cascada hacia afuera pero right y back around the system. wow ¿cómo lo podemos ver? Bueno, aquí tenemos aquí se ve mejor lo que decíamos ese triangulito lo que había en el centro que se replica antes hemos visto que el 4 es el triángulo y eso se va a replicar ¿vale? se va a replicar tú pones un 4 vas a ver este triángulo de aquí pero va a hacer un triángulo triángulo el triángulo es la base para crear todo trigonometría todo lo podemos descomponer en triángulo en triángulos luego está el verde que es el cuadrado el cuadrado pero que ese cuadrado hemos dicho que era el número 3 entonces sería el 1 el 3 igual yo creo ese cuadrado y ¡guau! lo puedo hacer crecer o disminuir cuadrado bueno y luego el amarillo aquí estaría el hexágono ¿vale? esas 6 puntas donde por ejemplo creamos las cadenas laterales es con el que yo modulo Dios creó Dios vará no creó moduló eso es modular yo ahora al hablar habla crea la mente pero al hablar voy a un micrófono del móvil y lo estoy modulando ¿vale? por ahí pasa un flujo esto y yo lo modulo bien eso es lo que hago yo modulo y al modularlo me salen esas cadenas laterales y con eso es con lo que yo transmito la información bien lo vemos triángulo cuadrado hexágono y aquí bueno realmente esto parece ser que no es de Tesla sino que pues es la espiral de Gretzers pero como siempre decimos esto se sabe de hace 5000 años otra cosa es que no nos hayamos enterado y aquí en esta espiral es donde se bueno en esta estructura de 12 números es donde podríamos ver el 11 y el 13 la espiral del 11 y el 13 11 es la azul vale la azul la azul difícil de ver pero que pues vemos que iría del 11 salta 1 e iría al 22 22 salta 1 hacia arriba va al amarillo y es el 33 salta 1 y va al 44 salta 1 y va al 55 salta 1 y va al 66 que está en amarillo salta 1 y va al 77 vale vemos como la azul va creando esa espiral y luego la otra es la verde verde la verde que empezaría en el 13 en el 13 salta 1 salta un peldaño hacia arriba y se va al 26 del 26 salta un peldaño hacia arriba y se va al 39 salta un peldaño hacia arriba y se va al 52 salta 1 y se va al 65 y por ahí se juntarían se juntarían pues entre el 66 66 65 66 65 habría un cruce de la espiral del 11 y del 13 pero bueno ahora es cuestión de jugar y diseñar cosas grandiosas como nosotros piro piro con estos principios tan básicos el 2 dobla el 3 cuadrado el 4 triángulo el 5 la estrella que crea vórtice hacia adentro 7 bueno el 6 hexágono la estrella de 6 puntas raíz a la que modulo 7 vórtice inverso al 5 la cábala 11 espiral en un sentido 13 espiral en el otro sentido y estudiándolo aquí tenemos delante las claves de todo el universo adiós el 4 el 4 el 4 Gracias.